En busca de una ley que los haga existir administrativamente y les permita trabajar como centros culturales sin tener que soportar acoso de autoridades, limitaciones y marginación o registrarse como bares y restaurantes, además de tener en su contra cobros excesivos y exclusión de apoyos y estímulos económicos, un grupo de propietarios de centros culturales independientes se unió para fortalecerse. Presentaron ante el Congreso de Jalisco una iniciativa de ley que, de ser aprobada, les hará posible vivir como fuentes de cultura. Gabriela Juárez Piña, promotora artística y activista del grupo Sí a los Centros Culturales Independientes, se refirió a la gran distracción de la Secretaría de Cultura que enfoca sus recursos a otros menesteres. Se ha limitado a coordinar, programar y realizar eventos y festivales, no como una secretaría a nivel de Estado. Entonces, en este sentido, es esta iniciativa de ley para, en principio, proponer el reconocimiento pleno de nuestra figura jurídica como centros culturales independientes. Y, en segundo término, también el que se pueda reconocer para fines de vinculación con las diferentes autoridades. La más beneficiada, además de la ciudadanía, que tendría al alcance de la mano los eventos culturales, es la clase artística, nos dice Gabriela Juárez. También la comunidad artística tenga la oportunidad de contribuir más ampliamente, no solamente desde la marginalidad, sino ser plenamente reconocidos, ir a este encuentro y tener también acceso a todo lo que dice la ley del Estado, a tener acceso a la vinculación, a los apoyos económicos. Celia Rosales, por su parte, denunció que hubo de cerrar su centro cultural debido al acoso y los cobros excesivos de las autoridades municipales. Por muchas cuestiones burocráticas, en una de ellas es el aforo, otra es cubrir una serie de requerimientos bastante amplios, que es más fácil poner un bule, un bar o un restaurante, que un centro artístico y cultural, lamentablemente. Y se los digo por experiencia, mi centro artístico y cultural estuve durante seis años. El año pasado me cobraron dos mil pesos más de mi licencia municipal conforme a la ley de ingresos y tesorería que Sara nunca me resolvió y padrón de licencias que es María Sofía tampoco me resolvió. Luego de presentar la iniciativa ciudadana ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la comitiva de Sí a los Centros Culturales Independientes, buscó el apoyo del diputado Enrique Velásquez, a quien entregaron una copia y le pidieron que haga llegar la comisión correspondiente y, de ser posible, hasta el Pleno de Diputados, con el propósito de que sea estudiada, discutida y, en su caso, aprobada. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.